La princesa Ana siempre se ha caracterizado por tener un gran compromiso con la corona británica en todo lo relacionado a la diplomacia y fundaciones benéficas, sin embargo, su vida está muy lejos de ser un ejemplo para las futuras generaciones de la familia más importante del Reino Unido. Hay un escándalo en la vida privada de Ana que resultó ser una gran vergüenza para Isabel, quien es muy poco tolerante con todo lo relacionado a la promiscuidad y el adulterio, dos de los males que más han opacado la imagen de la familia real en todas sus generaciones pues la misma reina sufrió por las aventuras de Felipe de Edimburgo. Los últimos años del matrimonio entre Ana y el jinete Mark Phillips estuvieron plagados de escándalos y polémicos rumores en la prensa especializada, donde aprovecharon los escándalos entre el príncipe Andrew y Sarah Ferguson para exponer la relación extramatrimonial que tuvo la princesa con Peter Cross, su guardaespaldas. Se dice que la hija de Felipe de Edimburgo cometió infidelidades en contra de Mark durante más de una década pues conoció a Cross en 1979 y hasta el día de su divorcio en 1992, su nombre estuvo rondando en los principales diarios británicos, una situación que le amargó la vida a Isabel. Los encuentros entre Peter y Ana generaron que el trabajador fuera despedido de una manera muy deshonrosa de sus labores en la corona, sin embargo, él pudo tener su venganza en 1985 y cuando su enamorada aún seguía casada con Phillips, él se encargó de venderle a la prensa todos los detalles de su amor prohibido por una cifra aproximada a las 600.000 de libras esterlinas. Sobre este tema habló Gillian Nichols, la pareja de Cross en los 80, quien le confesó a Daily Mail que hay, a pesar de todos los problemas, la princesa Ana siguió manteniendo el contacto con su gran amor, a quien solía llamar con mucha frecuencia al teléfono de su oficina en una firma de seguros, ocupación a la que se tuvo que dedicar luego de ser despedido de su trabajo como guardaespaldas. Gracias por ver el video.